La responsabilidad también es seguir manteniendo la comedia, porque lo necesitamos. Con una esencia limpia, con una esencia nata, ¿no? Sí, fíjate que los Ortiz de Pinedo son muy expertos en hacer este tipo de comedia para toda la familia. No es fácil y ellos lo saben hacer muy bien, así que soy muy feliz de poder estar en cada proyecto que ellos tienen, como es Familia de 10 y ahora tú crees, y pues que va creciendo y que a la gente le sigue gustando, tanto así que no pasó ni un año y ya tenemos tercera temporada. ¿Cómo ha sido este caminar con Ricardo Margalef? Increíble, increíble, es un gran compañero, lo admiro un montón, le aprendo todo el tiempo y jugamos mucho, jugamos mucho y creo que hacemos una gran dupla. Daniel, ¿cómo te fuiste después de tantos años de amanecer en este papel? Porque no ha sido fácil todavía. Gaby, Gaby fue y es un personaje que quiero mucho, fue mi primer personaje de comedia y he aprendido un montón y pues sí, no fue fácil justo por eso, porque no tenía ni idea de qué me estaba yo metiendo. La comedia es muy distinta. Y ahora con un almacén de verdad, ¿cómo se siente? Sí, increíbles, ahora sí es la realidad de una tienda tal cual. Ese fue Pier Angelo. Pier Angelo fue el encargado de conseguir unos dulces y sí, sí lo hacía muy bien. Muy felices, la verdad es que estamos muy orgullosos del producto que tenemos y de llevar esta comedia tan familiar, tan pícara también, pero que tiene como una esencia muy linda y muy pura. Oye, Daniel, ¿en algún momento no pensaste que tuviste miedo que te encargué al personaje de Gaby? No, fíjate que no, nunca. Es un personaje que quiero muchísimo. Si no lo amara tanto y si no estuviera tan orgullosa de él, a lo mejor y sí hubiera dicho como yo. Pero lo amo muchísimo, me encanta y me encanta que la gente lo conozca, que lo ubiquen, que nuevas generaciones también ubiquen mi trabajo gracias a este personaje. Tu personaje obviamente ha entrado en la comedia y está cambiando a estos niños y todo el rollo, pero a nivel personal, ¿es algo que deseas hacer más adelante o prefieres esperar de ser mamá? Ah, ¿de ser mamá? No, prefiero no, otro día, con máscara. Pero Gaby, pues ya tiene dos hijos, Gaby ya tiene dos hijos y entonces como que de alguna manera también está padre vivir eso, que como bien dice ella, una adulta responsable que no es, todo el trabajo lo termina siendo su primogénito, el ajolotito. ¿Cuál es la parte en la que te identificas con Gaby? Creo que en esta parte romántica, Gaby deja todo por ir a vivir con su amor, ¿no? Eso lo vivimos desde familia de 10 y en las buenas y en las malas. Oye, Dani, ¿entre la música y la actuación? La actuación, siempre lo he dicho, me gusta mucho actuar y me gusta mucho cantar actuando, ¿no? Y este regreso a las telenovelas, aparte de tú, ¿crees cómo está siendo para ti? Muy padre, muy divertido, muy muy divertido. El personaje que me tocó en la telenovela es un personaje muy lindo, con mucho contraste y es divertido porque quiere hacerse ruda y quiere tener como esta cosa de yo no soy cursi, yo no soy frágil, pero pues sí lo es, ¿no? Todos tenemos este lado vulnerable. Oye, pero sabemos que tú siempre nos has dicho que tú no quieres ser mamá, pero todos tus personajes te llevan para ese lado. Sí, mira, ahí ya me ven embarazada, ya. Ahí se quitan las ganas. Una señal cósmica. Bueno, espérenme, denme nueve meses. Ya me tengo que ir. ¿Y nueve meses qué es lo que faltará para esa boda? No sé, fíjate. Justo estaba yo pensando eso, seguimos en las mismas. Pues es que ahorita con el ritmo de trabajo está un poco complicado. Pero sucederá. ¿Por qué faltó? Espero. ¿Y no te vas a las regas? Pues sí, ¿verdad? Si no, ya sí. Oye, pero te vemos muy tranquila. Cualquier otra mujer estaría ya muy nerviosa, muy, no sé, pero aquí siempre te vemos muy tranquila. No, estoy muy tranquila. Ay, cálmate. No, cállate, poca madera. Espérate. No, si quiero. Es que estoy, o sea, estoy, sí, oye, pero no puedo decir eso, pero tengo un micrófono. No, es que estoy, tengo la certeza, pues, de que quiero estar con él toda mi vida y él también. Entonces, pues, compartimos nuestra vida, nos vemos de cerca, somos testigos de cerquita de lo que pasa en la vida del otro. Somos un gran equipo y creo que eso, pues nada más nos falta firmar, haz cuenta. ¿Nada más tenés un complemento? Pues sí, ¿no? O sea, como que el festejo, la bendición de la gente que esté en la fiesta y eso. Nada más quedas la fiesta. Obvio, obvio, ¿quién no? Porque ustedes tienen la fortuna completa, ¿no? El amor a poner en el trabajo. Ahí hay que aprovechar esta racha, hay que aprovechar la racha. Así que sí, yo, mira, estoy en el tobogán disfrutándose. ¿Hay música nueva más adelante? ¿Música? No, 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 no es mi plan sacar un disco ni ser cantante solista ni nada por el estilo. Estoy aprovechando, pues, también como que divertirme juntándome con mis amigos de la infancia en lo de los 2000 es por siempre. Entré a Mentiras y entonces ahí canto y actúo, que es lo que más disfruto, justamente. Y, pues, ahora con el estreno de la serie y la telenovela que viene. ¿Esa parte tuya? No sé, no creo. ¿Por qué crees que no? Pues porque llevo mucho tiempo sin cantar. ¿Podrías sacar a lo mejor un sencillo, subirlo a tu plataforma y, pues, ahí ver si jala o no también? Bueno, no voy a pensar, no voy a pensar. Oye, pero como actriz, ¿qué disfrutas más? ¿La actuación o la comedia? Eso no es una actuación. ¿Los dramas, vaya, las telenovelas o la comedia? No sé, tienen su onda las dos cosas, tanto el melodrama como la comedia. Creo que la comedia, aunque pareciera que no, es muchísimo más estricta, en cuestión de ritmo, de las pausas, cómo dices las cosas, hasta la respiración. O sea, puede parecer payaso, pero eso es lo que he aprendido con los Ortiz de Pinedo. Tiene que ser muy, muy precisa. Y el melodrama es un poco más libre, o sea, como que la pausa dramática, para sentir la emoción, etcétera, etcétera. O sea, como que tienes más libertad ahí y la comedia es un poco más estricta en ese sentido. No sé cuál disfruto más, pero las dos me gustan. Quiero contar historias en general. Este domingo, pues, obviamente México va a tener un cambio. ¿Qué opinas de todo esto? Que salgamos, que salgamos a votar, que salgamos a dar nuestra opinión, que salgamos a levantar la voz. Viste que esta Gaby Platas comentaba y subió un video precisamente por hacer quizá esta parte, igual Eugenio Derbez, de incentivar al público a votar y ha recibido mucho hate. ¿Por qué? Pues porque de repente la gente lo toma como si son apartidistas, como que si están de alguna manera con alguna campaña política, cosas así. Ay, entonces mejor no opino nada. Oye, ¿dónde se buscaron los partidos políticos? Ya ves que se da mucho en tiempo de elecciones, que para hablar bien de ellos. No, fíjate que no. Creo que siempre he sido bastante, ¿qué será? ¿A política? ¿A política? Y no, pues, de todas maneras el voto es libre y secreto. Pero tú como defensora de las mujeres, ¿cómo ves que ahora una mujer va a llegar? Bueno, no, pero yo, ¿de cuándo? ¿Ahora yo? ¿Desde cuándo? ¿No te vas a casar? Nada, nada, nada. Pero ¿cómo es que una mujer llegue al poder aquí en México? Creo que independientemente del género, que sea alguien en quien podamos confiar, ¿no? Alguien que nos dé certezas. Creo que eso es lo importante. Envinadas ya vamos a empezar. Estamos teniendo problemas con mis horarios, pero ya vamos a empezar con Envinadas la nueva temporada y para echar más chismes. ¿Quiénes tienen invitados, Daniel? Estamos justo en eso, estamos en juntas para ver quiénes pueden ir. ¿Alguien adelanto? ¿Alguien que tengan empleados, que tengan pensado? No. Todavía no puedo decir. ¿Invita la frente? Todavía no puedo decir. ¿Qué va a haber buen chisme? Para que nos cuenten chismes. Pero conste, ¿eh? Nos cuentan cosas chidas. Cosas que no han sacado en sus medios. Muchas gracias, muchachos. El 9 de junio a las 7 de la noche, nueva temporada de Tucres. ¿Cuántos invitados que tendrán en el programa, algunos de los invitados? En Tucres tenemos a Carlos Speitzer, tenemos a Susana Alexander, está Raquel Lacek. ¿Quién más viene? Ya no me acuerdo quién más viene, no puede ser. Muchos más. Y muchos más, entre otros. Gracias. Gracias. Gracias.